Está ya en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome la llamada esta noche. Senador Mauricio Curi, líder de la bancada panista en el Senado, muy buenas noches. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenas noches, al contrario, encantado de recibir tu llamada. Oiga, senador, pues ya no entendemos qué está pasando. Ustedes hacen esta denuncia, muestran estos micrófonos como evidencia y de entrada el coordinador de Morena dice que esto es un montaje, los están acusando a ustedes de inventar todo este asunto. De entrada lo que dijeron es que lo apoyaban. Después hubo una sobrereacción de parte del Grupo Morena y se dejaron venir de forma intimidante y amenazante a nuestro grupo parlamentario. Y esto te dice que la sobrereacción significa algo. Significa que es la única forma que tienen de volver, de decir mentiras y de poder tener justificación a lo que están haciendo. No es cosa menor lo que sucedió hoy en el Senado de la República. No es un ataque al Partido Nacional, esto es un ataque a todo el Senado y a la democracia del país. Aquí yo estoy muy agradecido con todos los bloques de oposición, con Miguel Ángel Osorio Chong, con Miguel Ángel Mancera del PRD, con Dante Delgado de MC y con todos los que estuvieron totalmente en contra de lo que está sucediendo acá. Por eso nosotros pedimos que fuera el Ministerio Público. Los que pedimos fuimos nosotros. Si fueron montajes no pediría que fuera el Ministerio Público. ¿Cómo se van a exponer a lo que los exhiban a ustedes? Sería algo ilógico y creo que esto solamente está señalando dos cosas. Número uno, que el Partido de Acción Nacional nos tiene miedo, que nos están espionando. Y que la otra es que están desesperados y que están viendo la forma de cómo poder tapar lo que están haciendo y que lo que están haciendo no es correcto. Yo estoy convencido que en el 2018 el ciudadano no votó por esto. No votó para que esté intimidando a la oposición y no votó para que pusieran aparatos de espionaje para la oposición. Porque por supuesto que no solamente debemos ser oposición, que también somos opción. Ahora, senador, ¿ustedes a quién atribuyen o en quién piensan cuando se habla de que los están espiando, están escuchando sus conversaciones? ¿Sería un tema interno, un espionaje interno desde el Senado o estamos hablando de algún órgano de inteligencia federal? No tengo ningún elemento para decir quién fue, pero hay presunciones. Por supuesto, yo entendería que este gobierno de Morena está buscando cómo poder combatir a la oposición, pero combatirla no de forma de frente, sino combatirla con este tipo de acciones que no deben de ocurrir. No había pasado esto, nunca había pasado esto en el Senado. La primera vez que se denuncie algo así, creo que eso no es cosa menor y creo que esto se tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Se me hace poco lógico que digan que fue un montaje y que yo estoy pidiendo que venga el Ministerio Público Federal. francamente hay que ser serios y esto no es serio lo que están haciendo y no nos van a intimidar. Que queden claros que no nos van a intimidar, al contrario. Esto lo que nos hace es sacar más la cara para poder sacar la cara por su país. Estos micrófonos los encuentran ustedes, bueno, trabajadores, entiendo, en la sala de juntas, en las oficinas de los senadores donde ustedes operan normalmente. ¿Ha habido alguna revisión? Déjame te platico. Sí, sí había habido revisiones. Desde que estaba, Damián Cepeda lo revisó y mi personal hoy me dijo que el año pasado, entre marzo y abril, hicieron otro barrido. Este lugar donde encontramos los micrófonos es la sala de previas. Es una sala de juntas donde nos juntamos antes de la sesión que tenemos en el pleno de los senadores. Es decir, vemos cómo vamos a votar, quién va a hablar, quién inicia y todos los comentarios se dicen en ese momento. Xochitl Galvez, antes de terminar la sesión a eso de las 11 de la mañana, nos dice, oigan, hay que revisar si no hay micrófonos o alguien de aquí está sacando información afuera, porque no es cosa menor, cosas que me han pasado. Yo no puse mayor atención, francamente, yo veía muy alejado de la realidad que pudiera haber micrófonos. Lo veía yo como de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y cuando, en ese momento, la directora de administración del grupo parlamentario manda a hacer el barrido para ver lo que estaba pasando con gente propia de nosotros. A las 2 de la tarde llega y me entrega los micrófonos que contaron ahí. En ese momento cito a mis senadores, en ese momento bajamos y denunciamos lo que pasó. Y ya después vino el show de Morena que quisieron venir a medrentarnos a nuestro grupo de nuestras oficinas. Ahora, ¿cómo va a proceder el PAN con este asunto? ¿Ya hicieron la denuncia pública? ¿Ya exhibieron los micrófonos? Ya hicimos la denuncia jurídica. Es decir, ya le pedimos a la mesa directiva que viniera a la fiscalía, cosa que lo hizo. Está la fiscalía en este momento. Yo estuve tres horas ahorita declarando. Se quedó Xochitl Gález declarando. Y van a declarar todos y cada uno de nosotros para que sepan que fue lo que ocurrió. Espero que la fiscalía llegue a las últimas consecuencias. Porque este de verdad no debe ser por una cuestión por mí o por mis senadores, sino por el país. No podemos permitir que siga pasando esto. Esto es, decíamos, equivalente a lo que pasó toda proporción guardada en Washington con el Watergate. Así se detectaron los micrófonos espiando a la oposición. Y bueno, ya sabemos en qué terminó aquel asunto delicado. Yo coincido con usted. Un gobierno que ha dicho que es diferente, que no realiza espionaje político contra los opositores. Y bueno, pues esto parece apuntar en una dirección distinta. Estaremos atentos a lo que arrojen las investigaciones, a lo que determine la Fiscalía General de la República, para saber en qué termina todo este asunto. Por lo pronto, delicado el tema. Estaré muy al pendiente y siempre a la orden para cualquier aclaración, cualquier duda que tengan. Encantado de la vida. Muchas gracias a ti. Le agradecemos al senador Mauricio Curi, coordinador de la bancada panista en el Senado de la República.